¿Estás listo para conocer los dispositivos de última tecnología para subir de nivel tu coche? Deberá utilizar estos dispositivos en tu vehículo, que marca 2020. Aquí te presento 10 herramientas tecnológicas para subir de nivel tu vehículo. Top Tuber te presenta 10 herramientas tecnológicas para subir de nivel tu coche. Número 10. Válvula neumática inteligente. Nos acordamos de que todo sea inteligente en nuestras vidas. Los dispositivos inteligentes se han adaptado a nuestras vidas, que las válvulas neumáticas inteligentes producidas recientemente nos sorprendieron. Tema de seguimiento de la presión de los neumáticos, diseñado por las empresas FOBO, planea reemplazar sus viejas válvulas de plástico en vehículos nuevos. Las válvulas inteligentes colocadas en los neumáticos coinciden con los teléfonos inteligentes, gracias al sistema Bluetooth. Para así tener en cuenta la presión de tu rueda. Número 9. Slot Pack. Esta bolsa llamada Slot Pack es el organizador de tu automóvil. Esta fue diseñada para evitar accidentes en tu viaje. Así se puede usar que los objetos muy pequeños te causan un accidente. Este puede usar tu asiento muy ligeramente. Y así portar todos tus objetos muy valiosos sin necesidad de que se dispersen por el coche. Ya que este cuenta con mucho espacio para poder meter tus objetos personales. Y también tiene la facilidad de limpiarse muy rápido ya que es muy amplio. Y práctico, te lo recomiendo para todos tus objetos personales y la seguridad de tu vehículo. Número 8. Zip Grip Go. Desafortunadamente las nevadas y las formaciones de hielo son el sueño temible de los conductores. Pero este diseño llamado Zip Grip Go eliminará todos sus miedos al adaptarse a todos los modelos y tamaños de llantas. Puede conectar a las llantas y no ocupa mucho espacio en el vehículo. Simplemente coloque las dos manejillas en la rueda y un alicate facilitará aún más su trabajo. Durante el proceso hay 10 partes diferentes en un solo paquete. Y cada una está hecha de material plástico como está hecho de plástico. No se oxida fácilmente. Además gracias a sus dimensiones compactas no ocupa mucho espacio en el maletero. Y es muy práctico. Y se diferencia inmediatamente cuando viaje con Zip Proc. Número 6. Blue Jake. Es el 2J, un producto que puede hacer sin arriesgar su vida. Blue Jake trae una bocanada de aire fresco al teléfono en el vehículo. Blue Jake está hecho de fibra de carbono. También tiene un sistema Bluetooth y GPS en el dispositivo. Que puede funcionar de manera compatible con todos los dispositivos. Se puede en cualquier lugar del automóvil. A diferencia de otros títulos de teléfonos Blue Jake. Tiene muchas características avanzadas. Por ejemplo, es posible buscar gracias al sistema de señal en el diseño. Gracias a esta función se puede encontrar fácilmente su automóvil. Incluso en un amplio estacionamiento. Además puede usar la misma función en su teléfono inteligente. Solo toca un lugar. Además la función del medidor de velocidad en el dispositivo. Puede detectar posibles accidentes por adelantado. Se puede llamar al sistema para servicio de emergencia. En otras palabras, los usuarios de vehículo pueden usar Blue Jake como asistente de emergencia. Y el libro registró finalmente Blue Jake que se puede usar en un sistema doméstico inteligente. Tiene tres opciones de colores diferentes. Número 6. DriveBot El siguiente excelente dispositivo en el automóvil. Con este llamado DriveBot, los sistemas electrónicos de su vehículo estarán bajo control constante. El adaptador DriveBot se conecta al sistema a través del puerto ODB de su vehículo. Y transfieren la información que obtiene a su dispositivo iOS o Android. El adaptador puede rastrear todos los valores permitidos por el sistema en su vehículo. Como el motor, la suspensión, el freno y la gasolina. Los usuarios pueden monitorear instantáneamente el estado de salud de su vehículo. Con la aplicación compatible en sus teléfonos inteligentes. De esta manera puede predeterminar los problemas que causarán el consumo excesivo de combustible. Si crees que lo que DriveBot puede hacer es limitado, estás equivocado porque el dispositivo también ofrece navegación. También se puede dar diferentes pistas a los conductores cuando es necesario. Número 5. Cardroid Cardroid En otro lado, promete una experiencia de conducción más segura y protegida para los usuarios de vehículos. El dispositivo es simple de usar e instalar. El usuario solo necesita insertar el Cardroid en el Zócalo OBD. El dispositivo también incluye dos modelos de Wi-Fi. En su diseño, uno de conexión de Cardroid con otro sistema. Además, el dispositivo incluye entrada de tarjeta microSD, Bluetooth, sensor de seguridad, conector USB, modelo GPS y 9 sensores funcionales. Gracias al sensor de movimiento incorporado, el usuario puede controlar el interior del vehículo cuando se detecta un movimiento dentro del vehículo. Se envía una notificación al teléfono del conductor las características de este dispositivo avanzado. Por supuesto, no se limitan a estas. Además, gracias a los sensores sensibles que tiene, incluso se puede determinar la posición de estacionamiento del vehículo. Incluso puede detectar y prevenir posibles accidentes por adelantado. Número 4. Minikit Parrot Hablar no mientras conduce ya no es difícil ni peligroso, porque con este dispositivo llamado Parrot Minikit, puede hacer llamadas y hablar por teléfono sin tomar su teléfono. El Parrot, que se puede colocar fácilmente en su vehículo, se puede conectar a su teléfono a través de Bluetooth. Parrot con su número de agenda de hasta 2.000 personas, puede conectar hasta 10 dispositivos, además de ser un sistema audible. El tiempo de carga es bastante largo, se puede cargar con un cable USB cada dos semanas. Te lo recomiendo ya que es muy útil para tu automóvil y tu seguridad. Número 3. Cámara GPS para coche Roby CL6001 El dispositivo que llevará su vehículo a otro nivel, Roby, como una cámara de automóvil, difiere de sus contrapartes con algunas características. Para operar, Roby, que es muy simple de usar, primero debe insertar una tarjeta microSD con hasta 64 GB de espacio de almacenamiento. Luego, coloque la cámara en la ranura magnética y pegue la cámara en el parabrisas de su automóvil. Puede ajustar el ángulo de la cámara que puede mover como desee. La cámara que se puede girar 360 grados le permite obtener la imagen que desea. Puede conectar a su dispositivo GPS magnético la cámara. La cámara de automóvil Roby, que se puede cargar desde su vehículo con un cable USB. Es muy cómoda en términos de uso. Si desea utilizar la cámara en su automóvil Roby, hará su trabajo al máximo. Número 2. X5 Plus. En general, es posible cargar más de un dispositivo en el vehículo. Al mismo, los diferentes dispositivos tienen una fuerza diferente y su vehículo puede no ser suficiente para todos ellos. En este punto, el nombre del diseño innovador que ofrece soluciones en X5 Plus. El X5 Plus puede cargar 5 dispositivos diferentes de forma rápida y confiable, de una sola vez. Hay puertos de carga rápida en el dispositivo. También tiene entradas para adaptarse a cada uno de los dispositivos. X5 Plus, iOS, Android. Además, gracias a los puertos USB, se realiza la carga de Bluetooth. GPS y cargadores rápidos. Finalmente, se le dio gran importancia al diseño del dispositivo. Tanto es así que el revestimiento de goma se usa para evitar que el X5 Plus sea dañado por factores extremos. Número 1. Hold the Wireless. Este expo incluye un proyector y un reproductor. El producto consiste en una pantalla horizontal y vidrio plástico transparente. Colocado transversalmente, la imagen que se refleja en el cristal cruzada diagonalmente desde la pantalla. Finalmente, se encuentra con los ojos del usuario. El dispositivo que tiene una pantalla de 6,2 pulgadas es compatible con iOS y Android. Ingresa la red inalámbrica de Hotley Wireless con su teléfono inteligente y activa la transferencia inalámbrica de imágenes. La imagen del teléfono inteligente se transfiere de forma inalámbrica a Hotley. Lo que desea ver desde su pantalla depende de usted. Alimentando por el clásico encendedor de cigarrillos. El dispositivo emite sonido a través de sus altavoces.